¿Nada de qué preocuparse entonces? No, hombre, para nada. ¿Cuál día ha suñado el día de hoy? Sí, sí, ahí gracias a Dios ya estamos acá. Estamos entrenando de buena manera porque queremos estar en Brasil y sabemos que los días van a pasar muy rápido y queremos aprovechar cada instante. Kendall, la competencia en la última línea del cuerpo o del placer, creo que la defensa es quien tiene una competencia bastante pareja por tratar de meterse en esa última lista del profe, ¿cómo lo catalogó usted? Sí, exacto, también sabemos que está muy duro porque son jugadores también que juegan en extranjero y los de aquí también estamos haciendo las cosas de buena manera y siento que el que mejor se acople a lo que el profesor quiere, lógicamente, él lo va a escoger y aquí todos estamos trabajando lealmente y enfatizados de que haciendo las cosas bien va a ser el beneficio de la selección. Kendall, ¿cómo fue el ambiente del equipo cuando llegaste? Bien, todo el mundo contento, todos alegres de volvernos a ver porque hace un tiempo no nos hemos vuelto a ver y ahora sabemos de que el gran reto que tenemos al frente y desde ya estamos con las filas puestas. ¿Ya se hablan de los rivales entre ustedes? Sí, hay uno de ese en cuando, pero no tanto porque aquí uno está concentrado en quedarse en la lista de los vistas. Kendall, ¿cree que el factor de la altura y el buen cabeza que usted tiene le da ventaja para llegar a un puesto en el mundial y sobre todo pensando en rivales como Italia e Inglaterra que tienen jugadores altos en defensa? No sé si le llamaría ventaja, pero creo que me podría ayudar pero al final el profesor no solo ve eso en un aspecto, sino él quiere que el jugador sea completo entonces de nada me sirve ser alto y tener buenos jugadores si no le cumplo en las otras funciones.